En una ceremonia muy emotiva, cientos de alumnos de diferentes escuelas profesionales de la Universidad César Vallejo recibieron los grados de bachiller y algunos otros su título profesional. El fundador de la Casa de Estudios y ex candidato a la presidencia del Perú entregó personalmente los certificados de grado y les dedicó un emotivo mensaje donde puso como ejemplo de superación su historia. No solamente porque la universidad, pero aquí están, delante de ustedes y los que estén, y delante de mí, los directorios de la escuela que han hecho lo que sea. Finalmente los alumnos expresaron su felicidad al culminar esta gran etapa de sus vidas. Soy Jessica Cáceres Mendoza, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y esto significa una meta lograda que comenzó como un objetivo planificado y por fin puedo decir meta cumplida. Mi nombre es Natalia Vittorio de la carrera de Ingeniería Industrial y para mí es una meta lograda, un esfuerzo que más adelante va a tener frutos. Feliz, alegre, de verdad son muchas emociones en conjunto que he podido compartir con mi familia y con el fundador hoy día, el señor César Acuña. Para mí estos cinco años ha sido un logro, una meta alcanzada en sí para mí y eso lo debo a la universidad, en primer lugar a Dios y a mi familia. Gracias. 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 Gracias.